Muy buenos días, es un gusto saludarles esta mañana con información del pronóstico del tiempo, jueves después de un día de descanso, bueno ponga atención en cuanto a las condiciones para que vaya organizando planes para los próximos días, ya es que tenemos escasa nubosidad en el territorio nacional, las altas presiones continúan dominando hasta el momento o en las últimas 24 horas, las nubes las vemos hacia el noreste y parte del oriente de nuestro país, vemos los detalles para las próximas 48 horas, nada en cuanto a lluvia para nosotros en Chihuahua, si hablamos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, bueno la humedad del Golfo de México y diferentes factores estarán afectando el fin de semana con algo de lluvia, así que bueno nosotros aprovecha estas condiciones bastante favorables, sobre todo en las primeras horas del día, que iniciamos con un ambiente fresco, 16 grados, ya por la tarde la máxima será de 30 y desciende a 20 nuevamente por la noche, un ambiente templado sin duda, despejado, descargado, descartando la lluvia por completo hoy y a lo largo de este fin de semana que ya se aproxima, donde las mínimas serán de 16 a 17, las máximas de 32 a 33 y se mantiene sin lluvia, si hablamos del paso Texas, 86 grados Fahrenheit en la máxima, 75 por la noche, también descartando la lluvia a lo largo de este fin de semana con mínimas de 65 a 66 y máximas que van de 87 a 92, un ambiente fresco por las mañanas, caluroso por la tarde, lo es también para Chihuahua, con 33 grados como valor máximo y continúa cálido esta noche, 25 grados, de esa manera finalizamos el día descartando la lluvia, con escasa nubosidad, así se mantiene viernes, sábado y domingo, mínimas de 15 a 16, máximas de 32 a 33. En las cruces, condiciones muy similares, hoy 83 grados Fahrenheit como máxima, viernes y sábado, incluso se van a alcanzar 90 con escasa nubosidad, descartando la lluvia y por la mañana 55 a 56 grados Fahrenheit como mínima. En cuanto a casas grandes, 27 grados al igual que en Cuauhtémoc, si hablamos de delicias, Camargo, Parral y Jiménez, 30 a 31, mientras que en Ojinaga, 34 grados Celsius será lo que se alcance por la tarde. La información del pronóstico del tiempo, muy buenos días.